Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y fíjense que vamos a cambiar mientras de tema. El día de ayer se llevó a cabo la premier de la cinta Cristiada, protagonizada por Andy García y muchos famosos como Eugenio Derbez, Calimba, Alicia Machado. Se dieron cita en la alfombra roja y esto fue todo lo que ocurrió. Ayer por la noche, algunas estrellas del espectáculo iluminaron la alfombra roja de la cinta Cristiada. Una de ellas, Alicia Machado. Me encanta la idea, hay mucha gente hispana en este proyecto. Se me hace muy interesante que en Hollywood se cuenten historias de Latinoamérica. Además tenemos mucho que contar. Y bien contenta, ahorita preparando este nuevo proyecto que se llama Mi amiga la gorda. Ahí me van a ver de 350 kilos. En agosto probablemente entre a Mira Quién Baila, no lo sé todavía ver. Bailé muchos años, fui bailarina 12 años. Entonces yo creo que lo que bien se aprende no se olvida. Ahora es volver a tener la condición para eso. Proyectos nuevos con galán nuevo. Pues que hay de las fotos donde se le ve muy acaramelada con Arturo Carmona. Eso es siempre, ese es el pack nuestro de cada día. ¿Pero qué es eso? Estoy bien contenta, estoy bien contenta. Y hablando de amores, después del escandalazo que vivió a Calimba, ya le urge quien lo apapache. Siempre dijo que Dios traga en su momento lo que debe ser. A veces no soy tan paciente como creo que muchos no lo somos. De repente ya queremos querer a alguien lo que nos quieran. Pero a final de cuentas lo importante es, a veces esta vida es de prueba y error y a veces le seguimos dando. Pero bueno, aquí estamos bien parados, felices y emocionados. Eso sí, un amor incondicional es el que le tiene a su pequeña hija, Aitana. Está maravillosa, creciendo ya, ya no es bebé, ya es casi una niña de cuatro años. Va a cumplir cuatro años en un par de meses. Ya es una niña y la disfruto mucho. Siempre le hacemos un cumpleaños, le encantan los cumpleaños, le encantan las fiestas y le fascinan los regalos como buen niño. Entonces, pues yo disfruto la bebé, verla reír todo el día. En su cumpleaños estoy trabajando un montón, pero siempre me siento libre y siempre que puedo. Y está impresionante en su vida. El invitado de honor hizo acto de presencia pasadas las 7 de la noche, custodiado por su seguridad personal. Cerrando con broche de oro y derrapando por la alfombra roja, llegó Eugenio Derbez, quien nos dijo si es verdad o no, que televisarán su próxima boda con Alessandro Rosaldo. Estamos en práctica, pero no me han dicho nada, espero que sí. ¿A ti te gustaría? Gracias, sí. Para no lo cuentes, Carlos Ortega, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.